Te estás viendo Telemundo 23. La ciudad de Santa Cruz acaba de ordenar el desalojo de todas las personas que viven en el campamento de desamparados en el Parque San Lorenzo. Feliz viernes, yo soy Marcela Camargo, bienvenidos a Telemundo 23. La ciudad dice que esta decisión se debe a varias razones. Principalmente dicen que el cierre se debe al incremento en llamadas relacionadas con el vandalismo, robo e intrusión. Por lo que ahora todos deben desalojar las aproximadamente 150 personas que viven en tiendas de campaña alrededor de este parque. Oficiales dicen que este campamento ha crecido significativamente desde que sancionaron el campamento de Benchlands y que se mudó a la vieja armonía cerca del campo de golf de De La Vega. La ciudad ya ha hecho esto en ocasiones anteriores y dice que normalmente lo hacen una vez que un campamento comienza a recibir más quejas del público o hay más delincuencia. También dicen que los residentes no practicaban el licenciamiento social y podría representar un peligro tanto para ellos como para la comunidad. Hay muchos problemas con la seguridad, con las condiciones de las personas que están allí, las personas que van por allí. Es mejor que se cierre para que las personas puedan recibir los servicios que hay para ellos en un lugar que es mejor para ellos. Por ahora la ciudad dice que no han tenido brotes de COVID-19 en estos campamentos y están haciendo lo que pueden para encontrarles otro espacio en donde vivir durante esta pandemia. Aunque admiten que no tienen las suficientes camas en sus refugios para todos. Se espera que el parque esté completamente cerrado para el 6 de enero y que reabre el 31 a menos de que se autorice una extensión. ¡Gracias!